Un autogolpe de Estado. Esa es la dura acusación en contra del gobierno de Gabriel Boyd por parte de Carlos Larraín, expresidente de la Nación Nacional, uno de los partidos más grandes y podríamos ser más nefastos, de la centro-derecha y que, aunque estuvo alejado de la política algunos años, vamos a ver por qué más adelante, decidió regresar y especialmente ha logrado levantar algunas de sus figuras pródigas como Francisco Rego o Pancho Rego, que es un protegido suyo, una nación más joven de su red de influencia. Y esto ha generado bastante molestia en parte del oficialismo y generó respuesta por parte de Carol Cariola, la diputada del Partido Comunista, que dijo que esto era inaceptable y mostraba como la derecha era muy antidemocrática. Vamos a ver también ese detalle. Todo eso lo vemos a continuación y si es creíble que un gobierno tan incompetente como el de Gabriel Boric puede llegar a ser un autogolpe. Eso lo vemos más adelante. Como lo mencionamos al inicio del programa, Carlos Larraín ha regresado más bien a las políticas. Ahora, él lleva bastantes años más bien alejado de manera presencial, directa, ¿no? Porque igual él estaba un poco empujando con sus redes por detrás y él es casi como el patrón de fondo de lo que es Renovación Nacional. Hay que tomar en cuenta que Renovación Nacional es ese partido de la centro derecha que siempre ha sido un poco atrapaló todo. Adentro hay de todo, de todo. Tiene figuras como Sandón, tiene otros que son medio pinochetistas, tiene otros que son medio promercado y otros que son súper estatistas. Tienes a un chalper, como también tienes una Camila Flores, hay unos que son muy evangélicos y otros que son más bien ateos. Hay de todo, es un partido atrapaló todo, ¿no? Yo diría que es casi como la democracia cristiana de la derecha. Aunque aquellos que son más del lado de izquierda y vianca hasta la de sed de derecha, pero eso por un poco de radicalismo ideológico. Entonces, ese es el partido de Larraín. Y el Larra apareció en el último tiempo, empujando bastante a figuras como Pancho Rego, Francisco Rego, que se ha hecho bastante conocido a través del programa Sin Filtro, y ahora están incluso Larraín empujando nuevamente el control de Renovación Nacional de manera más directa. Ahora, hay que tomar en cuenta que él desapareció un poco en la política post los escándalos, estamos haciendo todo este contexto porque es importante, asociados a su hijo, que recordemos que asesinó atropellando a Hernán Canal, esto fue en 2014, porque el hijo de Larraín estaba andando en una camioneta a toda velocidad, borracho, y atropelló a alguien, si lo recuerdan, esto fue un escándalo en su momento, y hubo un juicio, y le pagaron cerca de 10 millones a la viuda de Hernán Canal, que fue el que murió en esto, para que no estuviera demandando por asesinato, que lo era, toda esa situación, y finalmente el juicio se tapó. Eventualmente, después de este caso emblemático, fue cuando se endurecieron las normas para el atropello en estado de vebridad. Ahí fue estas leyes de tolerancia cero con los que manejaban borrachos. Fue ese caso, y que después por plata, plata del mundo político, porque la familia de Larraín es una de esas familias políticas y corporativistas que llevan décadas, hace que no siglos, con presencia política en Chile y vínculos con el estado, que se hizo, ¿no? Una persona poderosa, una familia poderosa, y que poco en la derecha se atreven a criticar por cualquier cosa, porque es el patrón de fundos, básicamente así. Entonces él hace esta acusación de que están haciendo una preparación para hacer un autogolpe de estado por parte del gobierno borrach, y esto generó molestia en el oficialismo, y salió a responderle Carlos Cariola a la diputada del Partido Comunista, diciendo que esto era inaceptable. Y cito, Carlos Larraín realiza una acusación inaceptable y grave. Su propuesta política pierde seriedad y sentido de la realidad. Lamento que la derecha, 50 años del golpe, retroceda en convicciones democráticas. Nuestro camino son y deben ser las burmas, no otro. Es bien curioso escuchar a una comunista hablar tanto de democracia y cosas como el estilo, cuando uno escucha a Camila Vallejo hablando de la libertad de expresión en el mismo tiempo que pide censura, su momento orgullano y de doble pensamiento. Entonces, generó molestia. Pero más allá de la hipocresía de lado y lado, de que ambos son figuras políticas nefastas, porque la raíz tampoco es alguien muy bueno que digamos, desde la política tradicional de la derecha, es antigua y bien de la presión por influencia, etc. Yo diría que no es demasiado creíble. Ahora a mí no me gusta Boric. Los que vean este canal sabrán que no hay mucho agrado por este gobierno. Y yo creo que dentro de las cosas que hace, por cada 30 malas que hace hay una buena. Más o menos son la proporción y tiene un desastre a nivel general. Pero yo creo que no tiene tampoco ni el deseo ni la capacidad de hacer algo como un autogolpe. A menos que intentaran algo al estilo de Pedro Castillo, que también fue ridículo lo que ocurrió en Perú. Y funcionó bastante mal. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque Boric, por un lado, tiene errores constantes. Constantes. No tiene tampoco un respaldo, podríamos decir, militarizado de fuerzas armadas. Chávez, para poder tomar control de su país, él venía del ejército. Y además hizo cambios importantes en el ejército venezolano para tener ese control. Lo mismo Perón en Argentina con el peronismo, que él venía del ejército. Perón participó en uno de los golpes de Estado que se ve en la década de los 40 y 50. Y también él tenía mucha presencia dentro de esa estructura. Para hacer todo lo que fue el justicialismo y el peronismo. Y así, entonces para hacer un autogolpe no tienen esa capacidad. Tampoco podríamos decir que tengan el apoyo ciego de todos sus seguidores. Los que apoyan a Boric son principalmente los frentampistas y el sector progresista de clase alta. Lo que algunos llamarían el niño o hino. Pero los sectores más moderados no le dan tanto. Lo apoyan, pero no porque les encante, sino por una lealtad casi de partido. El mejor ejemplo es el de Andrade, que dijo que este gobierno era horrible, por decirlo en una manera un poco más formal. Pero que lo apoyaban igual porque era su gobierno. Y así con muchos socialistas y la centroizquierda. Y los sectores podríamos ser más radicales que tal vez podrían apoyar algo así. O sea, los comunistas y el sector duro. No les gusta tampoco Boric. Porque creen que es un tibio, un moderado. Y así lo ven. Entonces Boric en la práctica no tiene ni la capacidad política. Ni tampoco la estructura para hacer algo del estilo. Y los que sí podrían hacer eso, que son los más duros y radicales y militarizados. Tampoco les gusta a Boric. Ahora, si hubiera alguien en el poder, tal vez como un jade, me podría imaginar eso. Extingo, por ejemplo, si hubiera tenido la presidencia. Yo me podría imaginar que si alguien dijera que quieren hacer algo de ese estilo. Que lo podrían hacer. Por sus personalidades, como también por sus pensamientos. Pero Boric es muy voltereta. No tiene un apoyo duro en los sectores más militarizados y firme. Entonces, poco probable, ¿no? Es como cuando decían, y lo recuerdo, durante el gobierno de Piñera decían No, Piñera se podría hacer un autogolpe y que esto es una dictadura. O sea, por favor. Piñera podrá hacer muchas cosas, pero tampoco daba para ese estilo, ¿no? Hay algunas figuras de la derecha que podrían imaginarse haciendo eso. Claro. Pero Piñera no es uno de ellos. Incluso José Antonio Kast, por más que sea conservador y le lance cumplido a lo que era el periodo de la dictadura de Pinochet, tampoco llega a ese punto. No lo llega en la realidad. Porque no tiene tampoco ese estilo de hacerse un autogolpe para establecer la dictadura de José Antonio Kast, la de Piñera, y Boric tampoco. Uno puede tener críticas de lado y lado, pero no tiene ese tipo ni de personalidad ni forma de ser. Hay figuras en la derecha y en la izquierda que podrían tener tendencias dictatoriales y que uno se los puede imaginar haciendo eso. Pero ellos, la verdad, no. Y Boric será muy incompetente en general, pero no da tampoco para que se intente hacer algo así. En cambio, por ejemplo, Pedro Castillo, que sí intentó hacer eso en Perú, desde el inicio tenía tendencias autoritarias y se notaba bastante, incluso con sus discursos. Y también tenía lo de los ronderos que trató de movilizar y su mismo partido hablaban por mucho tiempo de estas estructuras bien radicales. Entonces, es distinto. Dejado me lo podría imaginar. Distinto. Pero de Boric, no. Boric tratará de hacer con el Congreso sus cambios, por decreto algunas cosas, pero es demasiado incompetente y diré que no tiene el apoyo para hacer algo del estilo, ¿no? Ahora, de todas maneras, es posible que este tipo de discurso por parte de la raíz sea de nuevo para tomar protagonismo que ayude a la renovación nacional. Porque ese es su partido, es el que le interesa, donde él tiene el fondo, ¿no? En el último tiempo hemos visto cómo en la derecha, los que han tomado más protagonismo son los republicanos. Y ellos han llevado el apoyo muchas veces de ese segmento más duro. Pero ese tipo de discurso, que podríamos decir de acusar que están haciendo un autogolpe y de ponerse un poco más autoritario a nivel discursivo por parte de la raíz, puede que sea una estrategia para atraer a la centro derecha y a Chile Vamos, que una coalición política nefasta y sus partidos ojalá no existieran, más apoyo. ¿Por qué quieren mantenerse ahí en el poder? Porque la realidad es que el apoyo de Chile Vamos se ha disminuido bastante con el paso de los años y también hemos observado cómo con justa razón mucha gente les tiene una amplia desconfianza. Entonces quieren un poco revitalizarlo. ¿Y cómo lo hacen? Poniendo alguna que otra figura nueva, como Rego, que tiene conexiones con la raíz, o dando este tipo de discursos con tal de mermar un poco el apoyo de lo que es el Partido Republicano, que no son santos de mi devoción, pero que sí se han ganado más ese apoyo más duro de algunos sectores de la derecha y de la sociedad. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas declaraciones de la raíz? ¿Son creíbles o son simplemente una estrategia para acercar a la centro derecha el voto que se les ha ido a favor de Republicano? ¿Creen que normalmente Boric es capaz de algo de eso o es demasiado incompetente ni tiene el apoyo duro, como mencionamos aquí, para intentar algo del estilo? Yo insisto, ¿me puedo imaginar a Stingo Bajado haciendo algo así? ¿De Boric? La verdad es que no. Pero todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Bittix Baeza, que se murió a un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow, o por Criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Gracias!